Con el fin de implementar herramientas innovadoras y fortalecer el ecosistema emprendedor, Claro Nicaragua se suma al Bootcamp Estrategia Plan de Negocio y Plan Estratégico 2023, dirigido a emprendedores y microempresarios del país. Claro Nicaragua, a través de su programa Conéctate con lo Tuyo, te invita a que seas parte del Bootcamp Estrategia 2023, un Bootcamp dirigido a toda la comunidad emprendedora, donde tendrás las herramientas necesarias para elaborar tu estrategia y solo ejecutarla. ¡Te esperamos! ¡Claro que sí! Los invitamos a acompañarnos este 12 y 13 de mayo en el Bootcamp Estrategia 2023, desde donde vamos a poder acompañarlo en la creación de su plan de negocio y además de su plan estratégico 2023. Para más información puede visitar la web www.claro.com.ni o bien por medio de las redes sociales arroba Claro Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.